Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una de las mejores adaptaciones de un videojuego y recalco lo de adaptaciones, porque una cosa es adaptar y otra es copiar la historia de un videojuego al cien por cien, hoy hablaremos de Silent Hill, dentro vídeo. Comenzamos la película con la desaparición de Sharon en mitad de la noche, la cual intenta suicidarse pero su madre logra salvarla a tiempo mientras la niña repite el nombre de Silent Hill. Como buena adaptación vemos aquí una referencia al videojuego, mientras tanto Sean Bean está a punto de morir antes de tiempo y luego el cabrón se queja de que lo matan en todas las películas. Rose se lleva a su hija sin decírselo a Christopher, el cual descubre que se dirigen hacia Silent Hill e intenta convencerla de que vuelva. Vamos a ver Rose, la niña es sonámbula e intenta suicidarse cada dos por tres gritando el nombre de Silent Hill. ¿De veras crees que la solución es llevarla allí y encima sin decírselo a nadie? Pero peor aún es el padre, que en lugar de ir a buscarlas les anula las tarjetas. ¡Padre del año! La niña ha hecho unos dibujos muy extraños pero no se acuerda de ello, así que se asusta mucho y llama la atención de una policía. Mientras la madre comienza a pasar las hojas vemos que lo hace con la mano izquierda y al cambio de plano lo hace con la derecha. ¡Comienzan los sucesos paranormales! La policía de buenas a primeras comienza a seguirlas e intenta que se detengan, pero la madre ve que está cerca de Silent Hill y sale huyendo. No, 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 no. En la cafetería de la gasolinera le dijeron que la carretera no pasaba por Silent Hill. La carretera ya no pasa por allí. ¡Claro que pasa! Pero hay una valla. ¿Y por qué huir de la policía? ¿Acaso el padre del año ha denunciado su desaparición? ¡No lo ha hecho! Tras sufrir un accidente despierta la entrada de Silent Hill, pero Sharon ha desaparecido y va a buscarla. Rose persigue a una niña pensando que es su hija y al sonar una sirena la ciudad cambia, al igual que la herida que tenía en la frente, que mágicamente ha desaparecido. También me extraña que, aunque llueve, no se le moja el pelo. ¡Cosas de Silent Hill! Rose se encuentra con cuerpo colgado y una serie de engendros que ha salido de la nada comienzan a perseguirla. Los monstruos CGI consiguen atrapar a Rose, pero casualmente se desvanecen justo en ese momento y la herida de la frente vuelve a aparecer. Pues... ¿por qué se habrán acordado los maquilladores? Rose se pone a correr hasta llegar a una carretera cortada. Allí se encuentra con una extraña, la cual dice que es la madre de Sharon. Aquí no sé si hay alguna escena cortada, ya que corre mirando hacia atrás como si huyera de algo o alguien. ¿Y por qué no entraste a la ciudad con el coche en lugar de caminar? Ni siquiera intentaste ponerlo en marcha. Rose vuelve al coche y ahora sí intenta arrancarlo, pero no funciona. También intenta hablar con Christopher, pero salta el buzón de Bob. Al regresar se encuentra con unos dibujos que antes no estaban allí. No sé, esto es muy raro. Al coger el teléfono ladrillo, vemos que al cambio de plano lo tiene colgado del cuello. Se va a partir las cervicales. Al aparecer la policía le pregunta que por qué la detiene, que no ha hecho nada. Chata, que te has dado la fuga. También te has llevado una valla por delante pasando por un camino que está prohibido. ¿Se te ha olvidado? Chris llega hasta el punto que está cortada la carretera y la policía le informa que ha encontrado el coche vacío y que ha desaparecido un agente. Lo gracioso de esta escena es que Ned Stark sale del coche ya mojado, con lo que seguramente habían repetido esta escena al menos una vez. Encima el policía no le acerca el paraguas y Chris se sigue mojando. ¡Qué cabrón! Al intentar salir de Silent Hill, la agente Sybil Bennett se encuentra con que ha desaparecido el camino de vuelta y ya de paso se encuentra con un ser extraño. Y le dice que se detenga. ¡Le dice que se detenga! ¡Pero vamos a ver al Madre Cántaro! ¿No ves que no es humano? ¡Ah! Y Rose vuelve a escaparse, porque cree que es mejor ir sola y esposada por una ciudad llena de monstruos. Rose encontró un dibujo que representaba una escuela, así que Rose se dirige hacia allí y consigue encontrar una linterna y las marcas de unas manos sobre el pupitre de Alyssa Gillespie. Al levantar la tapa se encuentra cuadernos, libros y lápices, pero nosotros nos encontramos unas cuantas diferencias. ¿Cuántas veis aquí? ¡Música de Tetris! Venga, dejádnos en comentarios cuántas diferencias habéis encontrado. Rose sigue a la niña hasta los baños, pero allí se encuentra con un cadáver que tiene algo en su boca. No entiendo nada, está buscando a la niña y se entretiene sacando un objeto de la boca de un muerto. ¿Pero qué no la sigues buscando? ¿O se te olvidó que había una puerta que no se abría. Pues no, ella sabe que tiene que seguir unas pistas porque esta película está basada en un juego. Tras un paseo por Silent Hill con el detective Gucci, Chris se va de allí y busca en los archivos qué fue lo que pasó en ese pueblo. Y casualmente los archivos, que además son de 1974, están ahí en medio. ¡Toma ya! ¿Qué pasa? ¿Solamente archivaron los casos de ese año o qué? Lo más gracioso de esta escena es que el informe está escrito con letra pequeña, pero a medida que bajamos está con letra cada vez más grande. ¿Qué pasa? ¿No se os ocurrió qué más escribir y rellenasteis el final de la hoja con letras gigantes? ¡Eso es igual de cutre que si nosotros hiciéramos un baile al final del vídeo para llegar a los 10 minutos! ¡Chapuceros! Rose le muestra a Civil lo que encontró en la boca del cadáver y se dirigen a un hotel donde se supone que está la niña. ¡Ojo a la lógica! Se encuentra algo en la boca de un cadáver y Rose llega a la conclusión de que su hija está allí y la policía le hace caso. ¿Pero qué me estás contando? Allí se encuentran a Ana, que se va con ellas, pues porque sí. Pero lo más grave de la escena es que Civil se encuentra un dibujo en la casilla 111 y al cambio de plano el dibujo es distinto. ¡Error épico! Tras localizar la habitación 111, Rose encuentra a Lisa, que tiene un parecido increíble con su hija Sharon, pero la niña desaparece y Ana les dice que hay que refugiarse en la iglesia. Para llegar a la habitación tiene que romper un cuadro y desde allí saltar a otro edificio. De esto hablaremos más tarde, recordadlo. Antes de salir corriendo vemos un pequeño error con el teléfono. No queda claro cada cuánto tiempo llega la noche. Tampoco sabemos por qué la gente anda por ahí en lugar de estar siempre en la iglesia, que es el único lugar seguro. ¿Y qué comen? ¿Y qué beben? Llevan así desde 1974. No deberían quedar provisiones. Según le cuentan a Christopher había una especie de culto religioso que quemaba a las brujas. Mientras tanto, la líder de este culto les dice que el único que sabe dónde está su hija es el demonio que se encuentra en la habitación B151 del hospital. La Cristabela esta le dice que memorice el mapa para llegar hasta el demonio. ¡Hombre, no sé! Podría coger el mapa y copiarlo a un papel. Pues eso no, se lo aprende y punto. Encima tiene que bajar por el ascensor, aunque creo que sería mejor bajar por la escalera que está al lado de la habitación, y así seguro que no se pierde. Por cierto, ¿por qué llevan estos trajes? ¿Hay algún virus? ¿Se han equivocado de juego y piensan que hay zombies? ¿Y si el traje es necesario? ¿Por qué no lo lleva la Cristabela? Cuando Rose iba a irse, Cristabela se da cuenta que la hija es igual que Alisa, así que las acusa de bruja, pero logra escapar. Así Bill le dan una paliza y Rose consigue llegar hasta la habitación tras esquivar a estas enfermeras que bailaban breakdance. Una vez dentro le hacen un resumen express de la historia de Alisa, a la cual le hacían bullying. También abusaron de ella, y encima deciden que había que restaurar su pureza e inocencia. Para ello la llevan a la habitación 111, y luego están en una especie de altar. ¿Recordáis que antes os dije que hablaríamos de esto? Pues bien, ¿entran todas estas personas por la habitación del hotel y luego saltan al otro edificio que es donde está el altar de sacrificios? ¡Es absurdo! ¿Por qué no ir directamente al edificio donde hacen los sacrificios? Si la idea de hacer esta tontería era para que nadie los viera, ¿me vas a decir que no llama más la atención un montón de gente random saltando de un edificio a otro? Total, que la chica sufrió quemaduras muy graves, y a día de hoy permanece en esta habitación. Con lo que la niña a la que siguió Rose todo el tiempo no era Alisa, sino su lado oscuro, y Sharon es su hija. Vamos a ver cómo estáis de matemáticas, señores guionistas. Si el abuso ocurrió hace 30 años, ¿cómo es que la niña tiene 9 años? Yo creo que el bebé que entrega al orfanato no es la hija del conserje, sino que es el lado bueno de Alisa. ¡Cállate! El guión es una castaña y punto. El lado oscuro de Alisa no puede entrar en la iglesia por sí mismo, así que se mete en el cuerpo de Rose para liberar a Sharon, ya que Cristabela la ha atrapado. ¿Antes de quemar a la niña deciden quemar a Sybil? Pues porque sí, porque dicen que es bruja y punto, es su cultura y hay que respetarla. Así que llega Rose, y tras dar un discurso que no le importa a nadie, recibe una apuñalada. Cristabela deja caer el cuchillo, y al contacto de la sangre con el suelo, todo se vuelve oscuro, y aparece Alisa. Vale, 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 muy bien. Fijámonos en el cuchillo, aquí está tocando el suelo, y aquí no, y además la sangre ya había tocado el suelo, y no había pasado nada. ¡Realismo! Alisa comienza a matar a todo el mundo, y Rose rescata a su hija, pero parece que el lado oscuro la posee, y tras ello despiertan y se van en el coche. Cuando regresan a su casa, parecen estar en una especie de limbo, y la película termina con el cámara enfocando unas flores, que no sé qué tendrá que ver eso con Silent Hill. ¡FIN! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡No, no, no, no! ¡Pues culo no! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos, porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!